Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Felicitar a Samuel Pereira, felicitar a Samuel Pereira por su trabajo en Fitur en España. El Banco de Reservas, el Banco de Todos los Dominicanos, ha ido a respaldar y apoyar, no solamente a David Collado, sino al turismo de la República Dominicana. El Banco de Reservas ha desembolsado más de 10.403 millones para el sector hotelero en el 2023. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de préstamos, estamos hablando de que el Banco de Reservas, de la mano de ese tolete, que a partir de hoy le cambio el nombre a Samuel Pereira, le llamo el matatán del Banco de Reservas porque lo que ese hombre ha hecho es ir histórico. En el deporte, en la cultura, en el arte, en el turismo, Samuel Pereira debiera ser vitalicio, director, vaina, administrador del Banco de Reservas. El tipo, sin Arcuña, sin, tú llegas en el pasillo, hablas con él, el tipo abierto, Samuel Pereira, y no porque tiene un anuncito aquí. Total. Pero me ha apoyado, y se lo ha jugado por mí. Y yo soy con el que es conmigo. Samuel Pereira, gracias, te la comiste en Fitur, qué bueno. Bueno, pacha, y si tú buscas la tabla zoológica, el background académico de ese muchacho, muchacho con preparación, varias profesiones, políglota, humilde, tocable, digerible. Y déjame decirte que hay una ley que ya fue aprobada del Congreso Nacional, por solicitud de él, que ahora el Banco de Reservas se va a llamar Banco Múltiples Banco de Reservas, porque va a ofrecer una cartera de, sobre todo de ofertas y sobre todo de productos nuevos. Es decir, que la historia del Banco de Reservas debe escribirse antes y después de Samuel Pereira. Así piensa, Frédéric Martínez, el pacha.